Lo de nosotros es película de drama Y ya entendí mi papel Al final de la historia vuelvo a caer Solo dime Que eres para mí, aunque no sea así Que yo me lo creo Con tal de calmar el deseo Por ti yo me dejo llevar Siempre Con un poco de ti es más que suficiente Aunque sea pasajero, que bien se siente Yo me presto siempre Contigo me imaginé La 6 a.m. y tú pidiendo que no termine Y por eso vine Contigo me imaginé Tu boca y la mía Haciendo que conmigo combines Y por eso vine Yo soy rico, mal líder 6 a.m. y empezamos esto Y yo pa' darte a ti que siempre estoy dispuesto Y hace cuerpo tuyo que lo que le sobra es presupuesto Si tienes novio, perdió su puesto De tanta gente solo a ti te vi Casi no me atrevo, pero me atreví Y sé que hace poco que te conocí Pero en mi mente ya eres pa' mí Imagina que caíme la tentación Pero no me dejes nada La imaginación Contigo me imaginé La 6 a.m. y tú pidiendo que no termine Y por eso vine Y por eso vine Contigo me imaginé Tu boca y la mía Haciendo que conmigo combines Y por eso vine Contigo me imaginé Lo que con nadie más imagino Desde la primera que nos dimos Con ganas de hacerte lo que en mi mente hicimos Pero después que comienza no terminó Imagínate que imaginé Cómo me paseaba por toda tu piel 5 a.m. la seguimos a las 10 Si termina empezamos otra vez Dame de ese falla Que con este calor derrito el Himalaya Entre nosotros no me gusta la distancia Ritmo y constancia Ritmo y constancia Contigo me imaginé La 6 a.m. y tú pidiendo que no termine Y por eso vine Contigo me imaginé Tu boca y la mía Haciendo que conmigo combines Y por eso vine Para darte lo tuyo, bebé Soy rey con el líder Ey, que no se te olvide F-A-N-A Forma y Callejo Desde el Caribe Mexicano Maya Mikey Full DJ Electric Dímelo Sam Dímelo Sam Dímelo Sam México Colombia ¡Gracias!